¿Qué es la vacunación? Para los menores o adultos se les suplica o también en este caso traer su DPI o carnet de vacunación en último caso. Y para los menores de edad necesitan que se traiga un acompañante, el tutor, ¿verdad? Padre o madre de familia y la partida de nacimiento. Acá tenemos personal del Ix de Totonicapan que nos está apoyando, así que los invitamos a todos. Recuerden que es importante que nos sigamos cuidando, sobre todo porque también han aumentado últimamente los casos de COVID, Omicron y también Flurona. Entonces es importante que ustedes se puedan acercar acá. Es totalmente gratuito, como siempre recalcamos. Y les repito, estamos ubicados acá en Utsuleum Mall, en el sótano 1, a la par de las escaleras eléctricas. Y el horario es de 9.30 de la mañana a 18 horas. Así que los esperamos.